Y ya yo me estoy acostumbrando a que sea Rafael de la Osa quien me acompañe en Dale Click, bienvenido. Y para mí un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno que estés aquí. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, estamos en el Día del Amor y me parece que nada mejor que traer a la Avellaneda, la querida Tula, que con su poesía pues llena toda una época de nuestra literatura y de nuestra historia. El año pasado estuvimos celebrando el Bicentenario de su natalicio. Y por eso Cubarte preparó esta multimedia con un grupo de especialistas, conocedores del tema. Se recopiló toda la obra de ella, incluso en facsimilar. Muchos documentos, referencias, críticas. Personas que han dedicado su vida a estudiar la obra de la Avellaneda salen en video comentando al respecto. Hay muchas imágenes, iconografías de la época. Nos lleva a pasear, digamos. Incluso hay un fragmento del ballet Tula que hizo el ballet de Camagüey. Una obra muy linda, preciosa. O sea, un vínculo muy cercano entre literatura y danza. La pregunta que se impone, ¿cómo puedo tener esa maravilla? ¿Cómo pueden los usuarios obtenerla? Pues como ya acostumbramos, en todos los joven clubes del país estará disponible para que las personas vayan y la puedan descargar y consumir algo que es tan bello como es la obra de nuestra querida Tula. Pues gracias. Gracias, Rafael, por este regalo. Tú, como siempre, eres bienvenido en este espacio, ya lo sabes. Y usted, pues lléguese al joven club de computación más cercano y tendrá esta maravilla que nos ha traído Rafael hoy. ¡Gracias!